Yo estoy para servir, creo que todavía puedo ser útil para... O sea, ¿tú estarías dispuesto a comprarte el reto? Y disculpándome la palabra, no de la p*** como se estila en nuestro país. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Julio César Uribe, estrella del fútbol peruano que no necesita presentación. Julio César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un abrazo para ti y para todos tus amigos televidentes. Julio César, ¿cuál es tu opinión? Si pudieras resumirla con el fin de esta etapa de Gareca. O sea, ¿qué crees? Dije, sí te escucho. Dije televidentes y sé que estoy en la red, así que ha sido un error táctico. No, pero tampoco, ni tanto. No está en la presentación, la disculpa del caso. Estamos en la radio, en la tele y en las redes, Julio César. Estamos en todos lados, somos omnipresentes. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien, para no confundirme en cuanto a tu pregunta, lo he manifestado y reitero de que lamento la no continuidad y saludo el gran trabajo que ha hecho Ricardo por lo que le devolvió la sonrisa a un país que no lo hacía hace 36 años y ahí tiene un mérito inolvidable. Así que con ese legado que deja al próximo responsable hay que apoyarlo de la misma manera para que busque sostener esa sonrisa que significó el 2018 que estuvimos cerca para el 2022 y que para el 2026 esperamos volver a reencontrarnos con esa sonrisa. Ahora, el problema es este, ¿no? Nos ha ocurrido un fenómeno, o sea, Ricardo Gareca ha logrado llevarnos a un Mundial y ha estado a punto de llevarnos a otro en una situación que no se corresponde con la situación del fútbol peruano, Julio César. Es decir, nos ha hecho vivir de alguna manera una ilusión porque cuando tú volteas, por ejemplo, a mirar los nuevos miembros con los que debe constituirse la selección para ir a la Copa América o para prepararnos para el próximo Mundial, te das cuenta que los clubes se caen a pedazos, no tienen divisiones inferiores, están en pugnas entre ellos, le deben a la ZUNAT, es decir, es un desastre el fútbol peruano. Entonces, ¿cómo puedes darle continuidad a lo que empezó Gareca si no cambias el fútbol peruano? No, no, bueno, la continuidad pasa por el grupo de jugadores que han estado representándonos para generar la sonrisa. Ellos, en la mayoría, analizando, van a llegar a esta tercera eliminatoria. Todavía llega. No en el mejor nivel, no con los años que por ahí se puede necesitar por los cambios que se dan en el tiempo, el tema dinámica y que el tema táctico, hay que ver qué es lo que el técnico que sucede a Ricardo interpreta para, a partir de lo que él ha hecho, tratar de mejorarlo. Ese es el sentido común. O sea, no porque nuestro campeonato es muy malo, no porque no se hacen las cosas como corresponde en tema de profesionalismo. Todas las instancias que forman parte del fútbol, me refiero a dirigentes, me refiero a comandos técnicos, me refiero a jugadores, me refiero a señores periodistas, todos tenemos responsabilidad, uno más que otro. Entonces, si tenemos 50 años de intentar avanzar por instinto y desaprovechamos hoy la información que se transmite, porque está en un clip y se habla de aprendizaje y no aprendemos. Y no aprendemos porque no queremos aprender. A partir de ahí, las cabezas tienen que generar una reflexión que los lleve a verdaderamente cambiar y que ese cambio signifique mejoría para todos los que están comprometidos con el fútbol y con la sociedad propiamente dicha, Nicolás. Porque la gente, ese ego que tienen, yo lo he manifestado y reitero, nadie es dueño de la verdad, cada quien es dueño de su verdad y si la aporta en beneficio de nuestra sociedad y del deporte, yo digo que hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Así que cada quien es dueño de su propio destino. Claro, pero la impresión que tengo, Julio César, ¿sabes cuál es? Porque yo creo que tú eres uno de los que ha hablado en otras oportunidades de este tema, ¿no? Yo creo que ahora nos hemos estado ocupando mucho de la selección y de este sueño, ¿no es cierto?, de ir al Mundial y toda la ilusión y la esperanza que nos ha hecho vivir Gareca. Pero no hemos hablado como deberíamos hablar de lo mal que anda el fútbol peruano y de lo que hay que hacer para que se ponga a la altura. Es decir, que lleguemos a una situación en que ir al Mundial sea lo natural, lo lógico, porque tenemos unos equipazos súper organizados con los estadios reventando, que vamos a la Copa Libertadores a la Sudamericana y se mueren de miedo porque el equipo peruano que llegue puede ganar la Copa y no la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, para eso hay que chambear, hay que tener un diagnóstico. Coincido plenamente contigo porque estás expresando tal cual es nuestra realidad y el cambio está dentro de nosotros. Pero si nosotros continuamos autodestruyéndonos, subestimándonos y seguir creyendo que todo lo de afuera es bueno, pero claro que lo de afuera es bueno. Nadie está objetando que lo de afuera es bueno. Pero los peruanos también somos buenos. Pero nuestra idiosincrasia es muy compleja. Mientras los extranjeros, y me refiero a los compatriotas argentinos, es impresionante la forma como se ayudan. Aquí nos autodestruimos y nos subestimamos. Entonces, hay que empezar desde las cabezas para que el cuerpo de manera sincronizada funcione con lo que significa ser profesional. Profesional del fútbol y buen ser humano en la vida. ¿Quién se ha preocupado en 60 años de ese tema? ¿Quién? Entonces no se puede pedir, Nicolás, lo que no se ha dado. Así de simple. Pero la discusión no podría cambiar de giro porque ya ahora la discusión es quién debe ser el nuevo director técnico que reemplace a Gareca. ¿No es cierto? Y que se haga cargo de que el sueño se mantenga. Pero yo creo que la discusión debe plantearse de otra manera. Es decir, ¿quién va a ser el director técnico que va a llevarnos a la Copa América y al Mundial si esto fuera posible, pero como parte de un proceso de transformación del fútbol peruano? Entonces, no es una discusión solo sobre quién es el director técnico, sino sobre todas las tareas que hay que enfrentar para cambiar. Julio César, yo vi un informe sobre la situación de los clubes. Casi me caigo de espaldas. Si tú pones a los clubes, mismo Zunedu, al nivel de lo que debería ser según la Comebol y la FIFA, ¿cuántos sobreviven? ¿Cuántos cumplen los estándares internacionales que se requieren para ser considerados un club de fútbol profesional en el mundo? ¿Tres? ¿Cuatro? Y haciendo buena gente, cinco. Los otros no pasan, Julio César, no pasan. O sea, no tienen ni baños en los clubes. Están como los colegios esos que se caen a pedazos, ¿no? Es que lo que pasa, Nicolás, el tema es tan complejo, es tan pero tan complejo, que como peruano, creo que hay honrosas de secciones, han crecido tratando de alcanzar el árbol y se quieren llevar el árbol. Y no ven que un árbol dentro de un bosque es mucho más hermoso y hay que ir por el bosque. O sea, no hay esa mentalidad. Y como no existe esa mentalidad, vivimos permanentemente pensando en que todo lo de afuera es mejor y queremos... En Europa juegan así, en Alemania juegan así, en Italia juegan así, en España juegan así. Bueno, son españoles, son alemanes, son italianos, con una cultura diferente, pues. Son profesionales diferentes que crecen con conceptos y después cuando son profesionales desarrollan el concepto. Aquí crecen con debilidad conceptual y cuando son profesionales hay que corregir. O sea, ¿cómo es la tarea? A ver, ¿cómo es la tarea? ¿Por dónde empezamos en este guaipe de lo emocional y de lo deportivo? Empezamos a desenredar la madeja. Es un tema muy complejo, pero hay gente profesional con valores que podría aportar mucho y hay que tenerlo en cuenta. Y no lo digo por mí, porque las diferencias que pueden haber existido y en algún momento quedan en ese tiempo. Con el privilegio de la vida, mi estimado Nicolás, hay que unirnos entre peruanos de la forma como lo ha hecho la hinchada que es excepcional y el ejemplo mundial que dan de a través del fútbol de este grupo de grandes jugadores. Caramba, ha unido un país que está fragmentado por todos lados. Entonces, hay que cambiar. Es exitosa. Porque aún contamos con el privilegio de la vida. Ahora, ¿quién debería hacer el reemplazo de Gareca, en tu opinión? Bueno, lo primero, lo primero, mira, en tema de fútbol, te lo puedo afirmar, no hay nada que inventar. Absolutamente nada que inventar. Tendrá su interpretación, su forma de ver y de sentir el fútbol, que es un tema lógico, y obviamente tratará, a través de las dos vías de ganar, de querer, perdón, de las dos vías de atacar o contraatacar, querer ganar. O sea, la forma de jugar de nuestra selección en siete años, muy difícil que la vayas a cambiar. Primero, defender bien y después atacar o contraatacar. Esa ha sido la realidad en siete años y ha dado resultado. Puede que el próximo técnico no lo sienta así y quiera ser propositivo, cosa que en algún momento quiso hacerlo Ricardo y los números azules se transformaron en rojo, corrigió y llegó a donde nosotros ya conocemos. Entonces, más allá de ese tema futbolístico, esa es la parte fácil, la parte sencilla. La difícil es conservar la salud del grupo, trabajar en unidad con los señores dirigentes y no puede ser que el administrativo estén en un lado y el deportivo en otro. Si no, estamos siendo contradictorios también en trabajo en equipo. Se hacen clases, se dan charlas, se concurren y hablan de trabajo en equipo y aquí estamos en el ejemplo de lo contrario. ¿Hasta cuánto el contrasentido que se mueve con las... Estás hablando como estratega ya, porque se dice ¿Por qué no Reynoso? ¿Por qué no Mosquera? ¿Por qué no Julio César Uribe? ¿Por qué no? Yo estoy para servir. Creo que todavía puedo ser útil para... O sea, ¿tú estarías dispuesto a comprarte... ¿Tú estarías dispuesto a comprarte el reto? Y disculpándome la palabra, no de la c*** como se estila en nuestro país. Todos queremos lograr muchas cosas con mínimos esfuerzos, una inconsecuencia histórica y tú lo sabes, Nicolás, consecuencia histórica, más de 50 años. Yo soy deportista, he recorrido el mundo y obviamente tengo que haber aprendido y tengo mis valores en el lugar que corresponde para poder transmitirlos y ser ese generador que desde la cancha y en algún momento dirigiendo la selección también generó una sonrisa que por tiempo no se pudo sostener. Bueno, uno necesita tiempo para transformar cosas. No se puede transformar haciendo... chistando los dedos, transformar algo que tiene más de 50 años de disfuncionalidad. Me queda claro, Julio César Uribe, estás en el bolo y cosa que me da mucho gusto, te lo digo con toda sinceridad, tú sabes, el aprecio, el respeto que te tengo. Muchas gracias, Julio César. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias, un abrazo. Yo quiero reiterar, Nicolás, que como peruanos generemos esa reflexión en el tema de manejo de tiempos, qué hemos sido, qué somos y qué queremos ser. A partir de esa reflexión, el aprendizaje justo calza allí. Si tú aprendes del día a día las cosas que te ayudan a crecer, vas a evolucionar. si no quieres aprender, eres parte de la vereda tóxica e involucionas. Y hay que preguntarnos por qué estamos involucionando en todos los estamentos que forman parte de nuestro maravilloso país. No somos menos que nadie, pero hay que empezar a creer que tenemos argumentos para competir con quien corresponda. Así lo sintió mi generación y yo soy parte, creo que hizo bien su trabajo dentro y fuera de la cancha para colaborar colectivamente en esa sonrisa que correspondió a mi época. Así que, para eso estamos, para servir, Nicolás. Un abrazo, Julio César, un gusto hablar contigo. Julio César Uribe. Igualmente, Nicolás, un gran abrazo. Julio César Uribe ha estado con nosotros.